Temperaturas de 0 a 5 grados provocadas por el frente frío número 3 afectarán este fin de semana a los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Veracruz, informa el Servicio Meteorológico Nacional. Para el periodo 2024-2025 se pronostica la llegada de 48 frentes fríos y 7 tormentas invernales. Inicia la votación presencial para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de este año en los estados de Minnesota, Dakota del Sur y Virginia, los primeros con oportunidad de voto anticipado. Una decena de estados más harán lo mismo a mediados de octubre. Javier Hernández causa baja para el encuentro de este sábado entre Chivas y Cruz Azul. El Club Tapatío informa que el chicharito presenta una lesión muscular en la pierna izquierda que se originó en una jugada en el pasado enfrentamiento ante León, por lo que se encuentra en recuperación. Javier Bardem recibe el premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián. Sin embargo, el actor dice no poder celebrar en un momento en el que el mundo vive una crisis humanitaria tan grave, haciendo referencia a la guerra en Gaza. Llama a la comunidad internacional a presionar para que se ponga fin a la violencia en Palestina.